Hola, muy buenos días. Le damos la bienvenida a todos los foristas que nos acompañan en el día de hoy. También muy especialmente al candidato Andrés Betancourt, que se está pues lanzando a la alcaldía de Cartagena. Seguimos con esta ronda de entrevistas. Pero hablemos un poco de quién es Andrés Betancourt, para que la gente se familiarice con usted. ¿Quién es Andrés Betancourt? Bueno, soy un cartagenero. Nací en esta ciudad hace 44 años. Estudié toda mi vida en el Colegio Salesiano San Pedro Claver, donde aprendí mi vocación de servicio, mi amor de trabajador por la juventud, por la niñez. Como nos enseñaron en el colegio, a ser buenos ciudadanos y a ser buenos cristianos. Estudié odontología, regresé y fui docente de la Universidad de Cartagena, empresario y deportista al igual, docente también, concejal de la ciudad de Cartagena en dos periodos y hoy candidato a la alcaldía de la ciudad de Cartagena. Pero me considero un ser humano común y corriente, con un padre de familia, un esposo y una persona que quiere trabajar y servirle a esta ciudad. ¿Cómo un odontólogo de profesión salta la política? Mira, yo quería ser sacerdote. A los 15 años sentí un llamado vocacional y dentro de nuestro escenario académico del colegio, tenemos esa semana vocacional, pero el padre me dijo, no te vayas de sacerdote. Quédate más bien en tu vida laica, que tu apostolado está al lado de tu familia. Y eso fue lo que hice. Y me inclino por las carreras del servicio social. La odontología es una de ellas. Aunque fui docente y muy poco ejercí la odontología, es una carrera que te invita al servicio social, te invita a estar en contacto con la gente. Y realmente es lo que me ha gustado. Bueno, con respecto a la problemática que está viviendo la ciudad de Cartagena, son muchos los puntos, los puntos graves que tiene la ciudad. Por ejemplo, uno de esos es el tema salud, movilidad, seguridad. ¿Qué tiene André Petancur para poderle tocar la fibra a los ciudadanos y decir, hombre, este va a ser mi candidato y por esta persona voy a votar porque de verdad siento que tiene pertenencia por la ciudad? A ver, hoy indudablemente Cartagena es una ciudad de contrastes y ese contraste ha llevado que hoy estemos en un gran, en una gran inseguridad. Cartagena y los cartageneros hoy tienen miedo, sienten temor, sienten desesperanza con respecto al tema de la seguridad de la ciudad. Ese hoy se ha convertido en nuestro principal objetivo. Aunque personalmente veo este problema como un problema coyuntural, lo tenemos que entrar a resolver de manera inmediata. En nuestro gobierno, en los próximos cuatro años vamos a desarticular a todas las pandillas. Las pandillas de Cartagena es el absurdo social más grande que puede tener una ciudad y las vamos a desarticular y las vamos a resocializar de manera clara y concreta. De volverle la seguridad a Cartagena mediante la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Cartagena, creando el Centro Tecnológico Contra el Delito, desarrollando programas de policía cívica en los barrios que fortalezcan los frentes de seguridad, mejorando la reacción de la policía, que el 1, 2, 3 silba, que la policía no esté chateando en las esquinas, que realmente la policía sienta y la ciudadanía sienta, perdón, que está la autoridad presente. De igual forma, sabemos dónde son los sitios de mayor índice de hurto, de mayor índice de violencia y ahí vamos a estar, vamos a aumentar no solamente el pie de fuerza, sino hacer presencia permanente para que tengamos una mejor reacción y la gente se sienta mejor, cuidada, más segura. Cartagena siempre ha tenido esa característica de ser una ciudad segura y por eso hoy la percepción de inseguridad es tan alta, porque siempre hemos sido una ciudad segura y hoy tenemos niveles de inseguridad que nos están afectando nuestra tranquilidad. Entonces, desde el punto de vista coyuntural, ese es nuestro propósito y esto obviamente hay que soportarlo mediante una política de seguridad preventiva que es nuestro eje social, que va basado en la educación para la formación, cultura para la identidad y deporte para la disciplina. Esos son nuestros propósitos. Bueno, ya pues vamos a empezar con las preguntas con nuestros foristas. La primera es enviada vía correo electrónico por Fernando Fernández. Teniendo en cuenta que el 22 de febrero de 2016 vence el plazo para trasladar el mercado de basurto, si fuese el alcalde de Cartagena, ¿qué acciones realizaría para no ser desacatado y que proyectaría en este lote que por ley se debe demoler por el bien del entorno y el progreso de la ciudad? A ver, demoler el mercado no es el propósito del traslado del mercado. El mercado de basurto tiene un premio de arquitectura nacional, primero que todo. Pero bueno, para responder la pregunta de manera clara y concreta, para evitar el desacato nosotros tenemos que mostrar los logros que se han desarrollado hasta este momento y de manera clara y eficiente presentar un plan de traslado efectivo que está basado en cuatro puntos. Primero, que todos los comerciantes estén de acuerdo con el traslado. No puede quedarse uno aquí y luego el resto trasladarse, o todos en el piso o todos en la cama. Segundo, hacer el cierre financiero. Cartagena tiene que hacer el cierre financiero del mercado de basurto, tan importante es como aquel vendedor de plátano como un mayorista. Tercero, construir y presentar el plan de construcción y si es en el caso la adjudicación de la obra o la presentación del proceso solicitatorio de APP o de economía mixta que se tiene que presentar para trasladar el mercado. Y cuarto, establecer que va a ser de post basurto. Post basurto es un sitio estratégico de la ciudad de Cartagena y en el plan de ordenamiento territorial, Fernando dice claramente que ahí tiene que haber un parque temático tecnológico. Nosotros queremos apostarle a eso, además de construir y de convertir esa edificación en un centro cultural gastronómico que sea eje turístico del desarrollo social y económico de Cartagena. A veces, por ejemplo, lo que dicen los vendedores es que cuando están en campaña prometen que sí, que los van a ubicar, a reubicar, les van a poner un espacio, pero que cuando ya están como alcaldes se olvidan de pronto la propuesta que puso cuando estaba de candidato. A ver, dos cosas. Nosotros vamos a hacer un gobierno cercano al ciudadano, indudablemente. Vamos a estar todos los sábados en presencia comunitaria, rindiéndole cuentas a la gente y haciéndole seguimiento a nuestros compromisos de campaña y a nuestros compromisos de gobierno. Así que nosotros vamos a consolidar un proyecto cercano a la gente y un gobierno del ciudadano. Ahora, es imperativo el tema del traslado, es imperativo de ley. Entonces, nosotros no podemos vacilar en ese proyecto que tenemos que establecer allá. A ese proyecto le falta algo, Olivia, y es el encadenamiento productivo con el departamento. El departamento de Bolívar es eje fundamental del traslado del mercado porque en nuestro mercado llegan todos los días miles de campesinos a vender. Nosotros tenemos que generar empresas alrededor del mercado de la central de abastos, allá donde se va a trasladar, para que podamos generar encadenamiento productivo. Ejemplo, si nuestros cultivadores de yuca, nosotros le montamos una planta procesadora de almidón de yuca, nosotros vamos a generar mayor emprendimiento, mayor encadenamiento productivo y así evitar el desplazamiento social que vive la ciudad de Cartagena por la pobreza en el departamento de Bolívar. Entonces, es imperativo hoy en el proyecto de ciudad-región que nosotros contemplamos tener el apoyo de la gobernación del departamento de Bolívar. Bueno, esa otra pregunta también es por correo electrónico. Transcaribe es un hecho, pero no es la solución completa a la movilidad de Cartagena. ¿Cómo piensa oxigenar el tránsito caótico que vive la ciudad? Hoy los cocos de la ciudad en el mundo, no solamente en Cartagena, son la seguridad y la movilidad. En el tema de movilidad, el concepto es pensar en el peatón, es lo primero que tenemos que establecer. Segundo, en la movilidad alternativa, la bicicleta es una movilidad alternativa. Tercero, implementar la cultura trans, que es la cultura Transcaribe. Voy a ser como alcalde el primer usuario de Transcaribe. Yo tengo que dar el ejemplo a toda la ciudadanía para que nosotros y nuestro equipo de trabajo vaya y se movilice al centro de la ciudad en el sistema de transporte masivo. Eso es entrar en la cultura del transporte masivo, como es en todas partes del mundo. Y, obviamente, nosotros tenemos que implementar un plan de movilidad que no solamente incluya bicirrutas, sino que también amplíe nuevas vías. ¿A qué le vamos a apostar? Con el Gobierno Nacional a tres vías. Bicentenario, Perimetral y la vía Puerto-Aeropuerto. Con el Gobierno Distrital, Avenida Quinta de Manga. Ampliación del Paseo de Bolívar, Pedro Romero y Construcción de la Transversal del Sur. Son obras concretas. Y, de igual forma, un sueño que todos los cartaneros, desde cuando estábamos pelados, lo tenemos. Es el transporte acuático en la bahía. Me voy a comprometer con el transporte acuático en la bahía de la ciudad de Cartagena. Desde el sector turístico hasta el sector del bosque y el sector industrial. Es un proyecto que ya está diseñado y que realmente es fácil su implementación. Nosotros tenemos las vías construidas en nuestra agua. Entonces, no tenemos que estar construyendo cosas diferentes a lo que ya la naturaleza nos dio. Quitar el trancón de la bomba del amparo es un absurdo. Dentro de los recortes presupuestales que vivió Trascaribe, recortaron unos puentes y unos deprimidos que iban allí. Nosotros tenemos que regresar con la ayuda del Gobierno Nacional estos puentes y estos deprimidos para que Cartagena mejore su movilidad. Pero sobre todo, cambiar el concepto a Cartagena hay que hacerle andenes libias para que la gente camine. Y obviamente que hay que hacer un plan maestro de arborización. Cartagena se está incendiando y nosotros tenemos que hacer andenes para que la gente camine. Ese es nuestro concepto de movilidad. Los cartageneros están un poco escépticos con el tema Transcaribio porque incluso ha tenido muchos inconvenientes antes de comenzar. ¿Andrés Betancourt les puede decir que sí tiene futuro y que en realidad ahora sí va a iniciar su movilidad? Claro que sí. Hoy más difícil que terminar Transcaribe, que traer los buses, es entrar o es hacer que la gente lo utilice. ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años? Como Transcaribe ha sido un proyecto tan lento, tan lento, la gente no cree en Transcaribe. Entonces, el 25% de los cartageneros en los últimos 10 años se bajó del bus, se montó en la moto y en el colectivo. Nosotros tenemos que hacer que la gente regrese al estado normal de la cultura Transcaribe, de montarse en el sistema integral de transporte masivo. Bueno, ahora vamos por medio del chat. Watusi, ¿cómo va a regular a los mototaxistas? Ese Watusi será el que vive en el centro. A ver, hombre, nosotros queremos hacer un plan secuencial para el tema del mototaxismo. ¿Cuáles son? Lo primero, vamos a hacer un inventario de las motos que existen en la ciudad de Cartagena. Segundo, vamos a hacer una categorización de las motos que hay en la ciudad de Cartagena. ¿Cuántas son de mensajeros? ¿Cuántas son de mototaxis? Pero además, ¿cuáles pertenecen a un negocio? A un negocio. Hay gente que tiene 30, 40 motos. Tenemos que identificarlas. Ese es el segundo punto. El tercer punto, vamos a evitar que las motos de las poblaciones aledañas de Turbaco, de Arjona, vengan acá. Indudablemente nosotros tenemos que regular eso y no podemos permitir que estén entrando más motos a hacer mototaxismo en la ciudad de Cartagena. Y de igual forma, teniendo esto establecido, nosotros ya vamos a saber con qué contamos, quiénes son realmente mensajeros, quiénes tienen un vehículo como moto, en fin. Y ya hacer un plan de reconversión económica con ellos, de manera secuencial, de empleabilidad, que le permita generar mayores oportunidades a los cartageneros. Los cartageneros no queremos ser mototaxistas. Es la falta de oportunidades la que nos obliga a eso. Entonces, me pongo en sus zapatos, me pongo en su casco y es simplemente hacer el inventario y de manera efectiva, gradualmente ir haciendo una reconversión económica. Bueno, vamos con la siguiente pregunta también a través del chat. Caroline, ¿tuvo OPS con el DADIS? ¿Usted qué va a hacer por la salud de Cartagena? A ver, eso es un tema que voy a poner de frente de manera inmediata. Se endilgó en algún momento de tener contratos de prestación de servicio. Y la Contraloría y la Oficina de Talento Humano fue exegética en esa decisión donde se controvertió esa acusación que se hizo en su momento. Y creo que con eso está zanjado de manera clara. Segundo, ¿qué vamos a hacer con el DADIS? El DADIS se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar, a hacer vigilancia y control. Eso es lo que tiene que hacer el DADIS. Entonces, nosotros vamos a fortalecer la atención en el primer nivel y la promoción y la prevención. Y a promover la inversión privada en el segundo, tercer y cuarto nivel. Ese es nuestro modelo de salud. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos también, para evitar este camino, el tema del paseo de la muerte, tenemos que montar unas unidades de reacción de atención inmediata en cada una de las localidades para que si hay alguna denuncia de paseo de la muerte, esas unidades se desplacen de manera inmediata a esa IPS, tengan la posibilidad de atender a ese paciente y de igual forma le abran la investigación a la IPS. Eso es pensar en control y vigilancia y es pensar en atención integral para nuestra gente. Bueno, ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. También Caroline, ¿qué opina del contrato de 94 mil millones de pesos que firmó el alcalde, anticipó 36 mil y no se han ejecutado las obras de mejoramiento de infraestructura hospitalaria? A ver Caroline, yo hasta donde tengo entendido, el proyecto se está ejecutando. Seguramente habrá tenido algunos retrasos. Yo he visitado algunos corregimientos y lo están, es más, el lunes estuve en el corregimiento de Arroyo Grande, tumbaron por completo el puesto de salud que había allí y hoy lo están reconstruyendo. Que no los vaya a alcanzar a terminar es otra cosa, pero hoy se está ejecutando y creo que dentro de la legalidad los contratistas tuvieron la posibilidad de recibir un porcentaje de anticipo, que es menos del 50% por lo que estoy viendo, y ejecutar las obras. Obviamente que tenemos que hacerle vigilancia y control a esto y tener el acompañamiento de la Contraloría y de los interventores. Si de pronto ha habido algún atraso, puede ser cierto, pero hasta donde sé, las obras se están ejecutando. Bueno, esta pregunta es de Rafa. Aparte de Transcaribe, ¿cuáles son las grandes obras? Víctor Gómez, perdón, cambiamos la pregunta. ¿Cómo lograr que las familias de estratos pobres no acudan a los pagadiarios en Cartagena? Generador de violencia, generador de inseguridad, generador de pobreza, el tema de los pagadiarios en los barrios de Cartagena. Nosotros vamos a entrar de manera clara con el banco de mi barrio. Los tenderes de los barrios de Cartagena serán operadores bancarios para aumentar la bancarización en nuestra ciudad. Hacer una bolsa común con el acompañamiento de la Cámara de Comercio y con las fundaciones especializadas en bancarización en la ciudad de Cartagena estableceremos dentro del primer año una bolsa de aproximadamente entre 25.000 y 30.000 millones de pesos para que sea el Estado, para que sea el distrito el que le presta la plata a la gente del estrato 1 y 2 y no sean los pagadiarios. Nosotros vamos a competir con ellos para que no generen violencia y establecer una educación financiera para nuestra gente de que ellos puedan acceder a ese banco de mi barrio, prestarle la plata al tendero, saben dónde vive, no se le van a volar y que cada rato le estén pagando a unos intereses mucho más cómodos. Eso es pensar en inversión social, eso es pensar en seguridad para Cartagena. Bueno, esta otra pregunta es a través de Facebook, es Eber Julio Ayala. Las pandillas se están acabando con los jóvenes en la ciudad. ¿Qué hará usted al respecto? Ya lo dije, las pandillas Eber, al igual que tú, me siento muy preocupado porque es el absurdo social más grande que puede tener la ciudad de Cartagena. Vamos a desarticularlas, vamos a desarticular los cabecillas y vamos a establecer una ruta crítica para vincularnos y resocializarlos. Primero, vamos a intervenirlos de manera social, vamos a identificarlos y vamos a entrar en un programa de educación para ellos, pero de manera inmediata de enganche laboral. Nosotros vamos a crear en el distrito de Cartagena alrededor de 7 u 8 empresas sociales distritales en tres sectores. Primero, sector turístico, ambiental y agrícola. Ahí nosotros vamos a generar entre 6.000 y 8.000 empleos al año para los jóvenes en riesgo y que ellos tengan la posibilidad y la oportunidad que nunca han tenido de trabajar, de estudiar y de trabajar. De manera concreta, eso es lo que tenemos para ellos. Bueno, nuestra siguiente pregunta, también a través de Facebook, Gima Marimón Corredor. Uno de los grandes problemas de la ciudad es que la oferta educativa para los jóvenes es inferior a la demanda. Por consiguiente, muchos jóvenes no tienen cómo estudiar después que terminan el bachillerato. ¿Qué haría usted para mitigar este problema que afecta a la juventud en la ciudad? ¿Cómo se llama? Perdón, Gima. Qué excelente pregunta. Es nuestro sueño. Si yo quiero que algo me recuerden en esta ciudad, por ser el próximo alcalde de Cartagena, es por darle la principal oportunidad que necesita nuestra juventud y es la educación. Hoy, entre terminar el colegio, entre terminar la educación básica secundaria y la universidad, existe un abismo. Un abismo donde se caen muchos de nuestros jóvenes, donde se van a la informalidad, al mototaxismo, a la delincuencia. Vamos a construir ese puente y ese puente se llama la oportunidad de acceder a la educación superior. De nuestras instituciones educativas, anualmente salen aproximadamente 12.000 jóvenes. Nosotros queremos que esos 12.000 jóvenes tengan el acceso al examen de admisión de la Universidad de Cartagena completamente gratuito, completamente gratis. Lo vamos a hacer. Yo no puedo negarle la oportunidad a un joven de Cartagena, a una niña de Cartagena, que tome un lápiz y mida sus capacidades y sus condiciones académicas. Eso es pensar en los jóvenes. Pero lo mejor de eso es que este programa lo va a manejar un joven. Lo va a manejar una persona mayor de 25 años. Queremos que las políticas de juventud, de acceso a la educación superior, de bilingüismo, de liderazgo juvenil, las manejen los jóvenes. No queremos jóvenes en las campañas, simplemente avivando las campañas que después son desechados en gobierno. Tendrán la responsabilidad ustedes los jóvenes de manejar el acceso a la educación superior y de, en este caso, de igual forma, el tema del primer empleo, que también es una idea que tenemos. No podemos seguir en ese círculo vicioso de que el primer empleo... No tienen empleo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no tienen empleo. Vamos a romper ese círculo vicioso y el distrito será facilitador de eso. Vamos a generar aproximadamente unos 100 cupos anuales para primer empleo. Y, segundo, vamos alrededor de un estatuto tributario a generar mayores beneficios tributarios a aquellas empresas que sí pongan en marcha la ley del primer empleo para los jóvenes de Cartagena. Con educación, entonces, y con esa oportunidad laboral, nuestros jóvenes van a tener la mayor esperanza nunca antes vista en la ciudad de Cartagena. A través de Instagram, Jorge Puello White nos pregunta, ¿qué pena si abuso? Pero tengo tres dudas. Me gustaría que me las aclararan todas y todos los aspirantes a la Alcaldía de Cartagena. Primero, ¿cuánto cuesta más o menos una campaña a la Alcaldía de Cartagena? Bueno, la norma dice claramente y establece unos topes. Los topes para esta campaña están alrededor de 1.600, casi 1.700 millones de pesos y sobre ese tope nosotros estamos afinados. Uno. Segundo, los aportantes no pueden pasar del 10% de esos 1.700 millones de pesos, o sea, 170 millones de pesos. Nosotros hemos establecido como criterio que nadie podrá aportar más del 5% de lo establecido por la norma. La norma exige el 10, nosotros vamos como criterio ético de financiación a recibir solo el 5%. Miren algo muy importante y qué buena esa pregunta. Las campañas áusteras van a ser gobiernos eficientes, gobiernos cumplidores con su ciudadanía. Las campañas de Rochona, las campañas que hoy establecen márgenes desproporcionales de gastos no le van a cumplir a la ciudad de Cartagena. Van a estar empeñados de manera clara, empeñados con quienes los han financiado. ¿Quiénes son los aportantes en la campaña de Cepetancur? Nosotros hemos tenido aportes empresariales, personales, familiares y colaboraciones en general. Esos son los que nos han financiado. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuánto es el salario del señor alcalde? Bueno, aproximadamente unos 12 millones de pesos es el salario del alcalde más sus viáticos, en fin. Está alrededor de entre 12 millones de pesos. Bueno, y la tercera pregunta es, ¿dónde está el negocio o más bien la ganancia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Quienes nos dedicamos a esto, y lo decía Mujica y lo dice el Papa también, quienes nos dedicamos al servicio social, quienes quieren conseguir plata, que vayan a ser empresarios, que vayan a ser grandes inversionistas, pero quienes queremos generar beneficio social, dediquémonos a la política. Esa es mi vocación en esto. Mis réditos son sociales, es alegría, es felicidad para la gente. Bueno, continuamos con otra pregunta del chat, Sobeida. ¿Qué planes tiene para la tercera edad, para que nuestros abuelos sean más importantes? Hay dos figuras muy importantes dentro del núcleo familiar, nuestros niños y nuestros abuelos. Hoy la política los ha abandonado y los tiene completamente distanciados. Nosotros queremos hacer, regresar, hacer encuentros, encuentros intergeneracionales que le permitan a nuestros abuelos tener la funcionalidad social y van a trabajar con nosotros también las personas mayores de 55 años, Libia, para que nos ayuden a atender a nuestros niños. Que aquella mamá que sale a trabajar todos los días se quede en nuestros centros de integración social, cultural y deportiva con los abuelos del barrio. Y estos abuelos enseñándoles tradiciones, enseñándoles respeto, enseñándoles cultura, enseñándoles autoridad, para eso son los abuelos. No podemos seguir desechando a nuestros abuelitos en los cuartos, en el último cuarto de las casas, sino ponerlos en el frente para que nos ayuden a cumplir una función social en Cartagena. Así es, a veces vemos en las EPS, por ejemplo, o en estas largas filas de los bancos cuando tienen que ir a cobrar sus pensiones, que no tienen como dolencia por las personas de la tercera edad. ¿Cómo puede usted ayudar a que no sigamos viendo a nuestros abuelitos en esa situación? Claro, la ley y la política pública de la tercera edad exige a todas las entidades, EPS, bancos, que tengan filas preferenciales, inclusive para el servicio público, que tengan filas preferenciales para las personas en condición de la tercera edad. Bueno, nuestra siguiente pregunta también es a través del chat. Alex, quiere saber cómo va a solucionar el tema del pico y placa para las motos particulares. Además, uno tiene la moto de mitad del año, pero sí tenemos que pagar permiso de rodamiento por un año completo. Alex, al inicio del Twin Cam estuvimos analizando el tema de las motos. Nosotros vamos a hacer un inventario y vamos a identificar cuáles son las motos, quiénes están en el negocio y quiénes realmente se sirven de la moto como medio de transporte. Esa identificación va a hacer que el pico y placa para las motos privadas no tenga que establecerse. Hoy la gente, ¿qué está haciendo? Comprando dos motos. Es completamente absurdo. Vamos a clasificar las motos y saber quiénes se dedican al mototaxismo y quiénes se dedican a la mensajería o qué les sirve de método de transporte. Y eso nos va a permitir establecer unas mejores reglas de juego para el mototaxismo en la ciudad de Cartagena. La siguiente pregunta es, ¿qué le puede decir a las personas que invaden los predios en Cartagena? A ver, hombre, tenemos que ser mucho más eficientes en el tema cuando la gente invade predios porque se demoran, después de seis días ya inclusive se inicia un proceso por posesión. Nosotros tenemos que respetar la propiedad privada y tenemos que realmente alrededor de la Secretaría del Interior establecer una ruta crítica para controlar la invasión de predios en la ciudad de Cartagena. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué significa la presencia de Duzán Vélez, que es el hermano del actual alcalde, en su campaña? El señor Duzán Vélez es excandidato al Senado de la República, tiene unas funciones claras y definidas en nuestra campaña. Es nuestro gerente estratégico y hace también parte de nuestro equipo de campaña. Ese es su significado en nuestro proyecto de gobierno. Bueno, nuestra siguiente pregunta. La dice Emis, si la seguridad no mejora, ¿sacaría al ejército a que estuvieran en las calles? Lenis, a ver, no quiero ser demagogo. Nosotros no podemos sacar al ejército a las calles de Cartagena, pero sí podemos hacer una política integral de seguridad. Con la infantería de Marina y con la policía, nosotros podemos establecer una articulación efectiva. Además, complementada por el tema de policía cívica. Tenemos que regresar con la policía cívica, es lo que tenemos para fortalecer los frentes de seguridad. Bueno, ¿qué tiene Andrés Betancur que lo diferencia de los otros candidatos que se están postulando también a la alcaldía de Cartagena? A ver, siento que soy una persona con una gran vocación de servicio y sobre todo que no tengo intereses marcados, no tengo intereses particulares en nada. Y pueden obviamente investigarme, no tengo intereses que me permitan a mí o decir que tengo influencias en uno u otro sector y eso hace parte de mi diferenciación. Uno. Segundo, que soy una persona que he servido a Cartagena con máximo de lujos y con máximo de pulcritud en todas mis acciones públicas y que eso le debe generar la confianza suficiente a la ciudadanía. Tercero, tengo la visión de llevar a Cartagena hacia una ciudad del futuro. Hoy Cartagena tiene que convertirse en una ciudad del futuro y el futuro lo empezamos a construir desde ahora. Me he preparado para eso, he estudiado y es lo que nos hace convertir a esta Cartagena de hoy en la Cartagena del futuro. En salir de provincionalismos, en salir de muchas políticas viejas que hoy no llevan a la ciudad a un verdadero destino, sino que por el contrario la atrasan. Entonces, nuestra vocación y nuestra visión sé que es lo que nos va a marcar la diferencia. Hemos visto también muchas veces que ya los ciudadanos están cansados de escuchar siempre lo mismo. Incluso ya no asisten masivamente como antes a votar. Dicen que prefieren quedarse en sus casas o que votan en blanco porque a veces dejan la ciudad peor que como la tomaron. ¿Qué tiene André Patancur para decirle a ellos que no va a suceder con usted? Bueno, en el modelo de gobierno que estamos construyendo hay dos cosas interesantes. Una, que vamos a crear las gerencias sociales de desarrollo comunitario. Hemos dividido la ciudad en 20 zonas. Cartagena es una ciudad de más de 600 kilómetros cuadrados que hoy muchas veces no tenemos el control territorial. Los alcaldes locales no logran acceder a diferentes espacios. Por ejemplo, el alcalde de la localidad 2 no puede atender La Boquilla y Olalla al mismo tiempo. Vamos a crear esas gerencias para nosotros poder entrar en un contacto permanente, eficiente y eficaz con la ciudadanía. Uno. Y segundo, daremos la cara todos los sábados, todos los sábados con estos consejos comunitarios para nosotros poder hacerle seguimiento a nuestros compromisos. Eso va a hacer de que la gente, además de que estamos firmando, Lidia, estamos firmando compromisos ciudadanos con las juntas de acción comunal. Eso es con lo que estamos nosotros llegando a los barrios de Cartagena. Nosotros no estamos llegando con plata, a darle plata y a comprar líderes. Nosotros estamos llegando, son con ideas y con compromisos. Y los están firmando, y los estamos firmando y los firmamos. Y eso, esa firma, indica que pueden revocar el mandato. Yo mismo sería el que incitaría, si nosotros no vamos a cumplir en este gobierno, a que nos revoquen el mandato, porque realmente hoy es lo que se acostumbra a no cumplir. Y lo estamos haciendo con determinación, y sin miedo y sin temor, de firmar nuestros acuerdos programáticos en cada barrio de la ciudad de Cartagena. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, después del préstamo de 250 mil millones de la ciudad queda endeudada, ¿cómo va a manejar las finanzas usted en este caso? Mire, nosotros estuvimos analizando bien el tema del préstamo. El préstamo en su año de mayor endeudamiento va a estar endeudado, que es este año, en el 54%. La ley permite hasta el 80%. Entonces, no estamos endeudados de manera exagerada, hasta el 54%. Y a partir del año entrante va a empezar a disminuir el endeudamiento, uno. Segundo, no le vamos a echar mano a los créditos. Tenemos que ser mucho más audaces. Le vamos a hacer, primero, aumentar el presupuesto de 1.2 billones de pesos a 2 billones de pesos. Sabemos cómo hacerlo. La principal estrategia es certificar a Cartagena con más de un millón de habitantes. Eso va a hacer de que nosotros recibamos entre 200 y 300 mil millones de pesos para fortalecer las finanzas públicas y para generar inversión en los sectores más vulnerables de la ciudad de Cartagena. Uno. Segundo, vamos a apostarle a bonos de deuda pública. Uno, construye las ciudades del futuro con bonos de deuda pública. Porque tú llevas a valor presente lo que tienes que invertir hoy. Cartagena necesita 12 billones de pesos en inversión en infraestructura. Cartagena tiene las mismas calles desde hace 70 años. La avenida Pedro Heredia, la avenida Pedro Romero, la avenida Crisanto Luque. Nosotros no hemos hecho y diseñado nuevas vías. Nosotros tenemos que hacer de esta ciudad una ciudad internacional, una ciudad cosmopolita, una ciudad para el futuro. Entonces, por eso tendríamos que usar el tema de bonos de deuda pública. Y sin ningún temor, Cartagena es una ciudad que desde el 2001, no solamente ahora, ha manejado muy bien sus finanzas públicas. Entonces, no hay por qué temer, más allá de las especulaciones, de que Cartagena está sobreendeudada. Por el contrario, está hoy calificada en A por el manejo de las finanzas públicas. Nosotros queremos llegar a AA. Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es su posición frente al futuro de los terrenos de la base naval acá en Boca Grande? Ok, indudablemente debe ser un terreno para el esparcimiento, para la diversión, para hacer inclusive infraestructura institucional. Nosotros queremos allí plantearle al gobierno nacional, viendo la imposibilidad que tiene hoy de trasladarse a la tierra bomba, buscar alternativas de traslado para la Armada y consolidar un proyecto de urbanismo social alrededor de la base naval. Nosotros tenemos que utilizar la infraestructura deportiva que está allí, tenemos que utilizar la infraestructura de edificios que están allí para hacer proyectos culturales, ecológicos, deportivos, para hacer marinas, en fin, para hacer desarrollo urbanístico social. No si bien es cierto también pensando en que al final de esa negociación con la Armada nosotros tenemos que darle unas compensaciones a ellos, porque ese lote es de ellos. Y podríamos decir, vamos a declararlo de utilidad pública y entonces tendríamos que pagárselo a la Armada a un valor de lonja que lo determinarían ellos. Y es mucho recurso. Nosotros allí propenderíamos porque el distrito tiene más de 7.000 predios. Nosotros podemos compensar a la Armada en eso. Eso es pensar en una ciudad sostenible desde el punto de vista ecológico. Bueno, Camilo AF pregunta por qué el color de su candidatura. Coméntenos acerca de su apuesta a la economía naranja. Ok. El color de nuestra candidatura, además de que el naranja es el color del optimismo y de la esperanza, el color naranja es el que indica la economía naranja. Es la sexta apuesta productiva que vamos a colocar en la ciudad de Cartagena, que es la industria cultural y del deporte. Nuestra gente es genéticamente y potencialmente apta para el deporte y la cultura. Ahí, y eso es una estrategia para alguien que también me preguntaba sobre los pandilleros, para que nosotros saquemos a nuestros pandilleros de las pandillas. Es con el arte, es con el deporte. Queremos que la Plaza de Toros sea la plaza de todos, que esté abierta los 365 días del año para hacer presentaciones culturales. Esta es una ciudad que se desarrolla alrededor del arte y de la cultura y nosotros tenemos que apostarle indudablemente a eso, a que nuestra gente, que aquellos cantantes que van en los buses, que aquellos grupos folclóricos que se presentan en las plazas públicas del centro de la ciudad o que están en los colegios, generen ingresos alrededor de la cultura, alrededor del deporte. Ahí tenemos un modelo educativo muy bonito. En cada institución educativa vamos a tener un stand de líder y un stand del IPCC para que se matriculen académicamente, deportivamente y culturalmente. Entonces vamos a apostarle a la integralidad de la educación. Esa es la apuesta de la economía naranja basada en la cultura y el deporte. Bueno, esa otra pregunta es, ¿si es cierto que los CHAR lo financian a usted? No, no es cierto. Y lo otro ya lo respondí. Ok. Vamos allá de las especulaciones. El rumor mata más que el cacho, pero indudablemente, indudablemente son especulaciones. Ya dije claramente cómo he establecido mis niveles de campaña. Es el 5% del valor permitido por la norma. Son 80 millones de pesos. Bueno, nuestra siguiente pregunta. La hace, bueno, no nos pone el nombre, no es euforista. Dice, Pastor Jaramillo, Pío Mayo, Gustavo Martínez, Jairo Martínez. ¿Qué otros políticos se sumarán a su campaña? A ver, estoy como hermano de los Martínez. Jairo y Gustavo. A ver, este es una apuesta plural y colectiva. Cada día que pasa se está cumpliendo un sueño que yo siempre había tenido que se llama liderazgos colectivos. Aquí la importancia de Pastor, la importancia de Jairo, de Gustavo, de Pío, de Álvaro Cárcamo, de Gloria. Son personas que estamos construyendo la selección cartagena. Cartagena no la va a arreglar una sola persona. Es con la ayuda de todos. Y yo hoy estoy notando un claro ejemplo que a través de mi generosidad, de mi forma de hacer gobierno plural e incluyente, vamos a lograrlo, de que sean todos los cartageneros que se sumen a este proyecto y que nosotros podamos gobernar con equilibrio social y político. Esperemos, y la pregunta remataba, que otros políticos, esperemos que otros precandidatos se puedan seguir sumando a nosotros, porque ya hay ex-candidatos, se puedan seguir sumando a nosotros, pero sobre todo hacer un acuerdo programático por Cartagena. En cada una de las experticias, Jairo Martínez, por ejemplo, tiene experticias en el tema cultural, va a estar en el tema cultural, enfocado en eso. Gustavo Martínez, el tema de la informalidad, va a estar enfocado en eso. Y así sucesivamente nosotros poder establecer un equipo que le permita a Cartagena sacar adelante la ciudad en este sentido. Bueno, vamos ya llegando casi al final de nuestra entrevista. ¿Qué invitación le hace usted a los cartageneros para que queden enganchados con Andrés Betancur y les diga, salgan a votar en octubre? Mire, el 25 de octubre no son solamente las elecciones de Cartagena. Se va a escribir una nueva página del futuro de nuestra ciudad. Yo quiero que hagas parte de ese futuro de Cartagena. Yo quiero que me ayudes a construir el futuro de Cartagena. Lo has venido notando de cómo integramos mucha gente a nuestra campaña, con generosidad, con amplitud en nuestras ideas. Nosotros no estamos creando clanes políticos, estamos creando una figura plural, incluyente, que le permita a Cartagena salir adelante en lo social, devolverle la seguridad a Cartagena. Hoy, mi claro propósito, ser el alcalde de la calle para devolverle la seguridad a Cartagena, para devolverle y generar mayor educación y mayor empleabilidad a la ciudad de Cartagena. El 25 de octubre tenemos también un gran reto con la democracia. Aquellas personas, y ustedes y los jóvenes y los foristas que nos están viendo en el día de hoy, tienen que hacer ese voz a voz, esa interlocución personal con la gente, de que Andrés es la mejor propuesta y la propuesta ganadora con la que van a ganar todos los cartageneros. Nosotros estamos jugándonos el futuro y aquellos que, con su plata, aquellos que compran y que hacen a través del clientelismo, de la demagogia o del populismo, se equivocan. Se equivocan y por el contrario tenemos que apostarle a una propuesta que genere confianza en la ciudadanía. Que hoy nuestra seguridad depende de la forma como elijamos el próximo 25 de octubre. No estamos vendiendo el voto, estaríamos vendiendo el futuro de nuestros hijos. Bueno, le agradecemos a todos los foristas que nos acompañaron en el día de hoy. También muchísimas gracias al candidato Andrés Betancourt por haber aceptado la invitación del Universal. Mañana tenemos una nueva entrevista a las 10 de la mañana con Gina Benedetti, candidata a la alcaldía de Cartagena por el Partido Democrático. Gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Me la saludan.